Hola que tal, gracias por acompañarme en esta grabación de informe vial en este primer domingo 3 de mayo 2020 primer domingo sin transporte público, sin taxis así que acompáñame, acompáñame a ver que pasa aquí por las principales avenidas de Reynosa la ciudad de Inglés ¡Suscríbete! Es más, tengo un taxi Tengo un taxi No soy nada tampoco Lo que quieres traer es cuando todo permanece limpio, no iba a sudar No es que venden, no es que vuelven a nada Dale notificar si hay alguna Tengo un taxi Tengo un taxi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo me voy a despedir de ustedes. Gracias por acompañarme en esta grabación. Este primer domingo de mayo. Mayo 3, 2020. Pues en este primer domingo sin transporte público, no peceras, no taxis. Sígueme acompañando en mi canal de YouTube, el Bunker, el Bunker Radio. Y recuerda que tú, tú eres parte del Bunker.